¡Ahora pues! ¡Y dice llamarse! Lo vi muy desesperado, traía la nariz polviada Estuvimos conversando, ya casi por la mañana Me dijo que hicieron pase y unos tragos de bocana Al cabo yo soy el jefe, el de la negra sotana No sé ni cómo la hicimos, yo le conseguí una grapa Se puso tres hicharrasas, de la que ganaba el papá Me dijo vive la vida, que en un rato se te escapa Me gusta usted para amigo, al poco rato me dijo Yo quiero echarte la mano, no más puertas ni macizo El día que te mueras quiero, te vayas al paraíso No te preocupes de nada, si llegamos a un acuerdo Estando tú bien conmigo, olvídate del infierno Ya tengo todo arreglado, con mi compadre San Pedro Me dijo ayer otro día, seguimos la borrachera Echando bocana y pase, disfrutando la loquera El diablo quedó tirado, allá por la taza ajena Se fue quedando dormido, ya casi de madrugada El pase estaba re bueno, porque movía la cicada Respiraba muy tranquilo, y a su nariz destapada Ahí está el tema bonito, con placer del nariz destapada Mis amigos, ándale pues, como no Avanzamos rápidamente con otro tema bonito